¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar la información y los detalles sobre un posible ofrecimiento que podría darse en los próximos días de un par de equipos de Europa en relación a Julián Álvarez, el delantero de River, que hoy por hoy está con la selección argentina, pero que en su futuro seguramente se le pueda aproximar una posible transferencia. Habrá que ver cuáles son las condiciones en las que River podría llegar a negociar con estos dos clubes europeos, que ya les voy a contar cuáles son, en este mercado de pases. O si el mismo futbolista a lo mejor prefiere quedarse y pelear un lugar por ser titular en este semestre y después, una vez finalice la Copa Libertadores, ahí se verá cuál será su futuro. ¡Empecemos! En los próximos días podría haber una reunión muy importante entre el representante del jugador y los agentes intermediarios de un club de Inglaterra y otro de los Países Bajos que estarían interesados en contar con los servicios del delantero. Estos clubes serían el Aston Villa inglés y el Ajax de Holanda. En un principio, la idea tanto del futbolista como obviamente la de River es que Álvarez se quede acá en la Argentina por lo menos hasta fin de año o hasta la finalización del equipo argentino en la actual edición de la Copa Libertadores. ¿Por qué hay que aclarar esto último? Porque supongamos que en un principio el delantero decide quedarse en el millonario. Los octavos de final son a mediados de julio y los cuartos de final, hipotéticamente si River clasifica, son a la mitad de agosto y el mercado de pases en Europa finaliza el 31 de agosto, o sea, después de los cuartos de final. Esto quiere decir que se quedaría a disputar estas fases con River en la Libertadores, pero, y ojalá que no, si el equipo del muñeco quedase eliminado es probable que pueda marcharse una vez esto suceda. Recordemos por ejemplo el caso de Alario en el 2017. El atacante se fue en ese entonces después de haber disputado los octavos de final con Guaraní de Paraguay sobre el cierre del periodo de transferencias. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos casos? Que en el de Alario, este se fue con el más grande todavía participando en la competencia, porque el conjunto de Gallardo por aquel entonces eliminó al equipo paraguayo. Mientras que Álvarez solamente seguiría de River si este quedase eliminado. En caso, hipotéticamente, de llegar a semifinales que ya serían a mediados y a fin de septiembre y con el mercado europeo cerrado, por lo que se quedaría, sin lugar a dudas, en el millonario hasta fin de año. Otro punto a destacar, está claro que más allá de que la idea es que el jugador se quede, si alguien pone el valor de la cláusula de rescisión, el futbolista seguramente dirá adiós. Esto igual es muy complicado porque el valor de la misma es de 25 millones de euros, que aumenta a 30 a falta de 10 días para la finalización del periodo de transferencias en Argentina. Hay que remarcar que River posee el 85% de la ficha del atacante y que en caso de venderlo y ser transferido, no recibiría la totalidad del dinero. Y por último, y esto también es muy pero muy importante, el contrato del delantero finaliza dentro de un año, el 30 de junio del 2022, por lo que si no es vendido en el transcurso de los próximos dos mercados de pases, estoy hablando de este y del de enero del 2022, deberá sí o sí renovar su vínculo para no irse con la ficha en su poder. Álvarez está hoy viviendo su mejor momento como futbolista profesional desde su debut por allá hace casi tres años, en octubre del 2018 más precisamente, en un partido en el que la banda derrotó 1 a 0 al Docibi en el Estadio Monumental. Está formando parte del plantel de la selección argentina que está disputando la Copa América en Brasil, aunque Lionel Scaloni no lo está teniendo mucho en cuenta porque no ha jugado ni un solo minuto. Y hay que recordar que entró en la lista definitiva de 28 jugadores por la lesión que tuvo el mencionado anteriormente Lucas Alario. Es verdad que su último semestre en el millonario en cuanto a su rendimiento fue con algunos altibajos, pero tuvo dos puntos en los que se destacó y mostró que está no solamente preparado para jugar en River, sino que puso la cara por el resto de sus compañeros. El primero de ellos, el 4 de marzo, en la final ante Racing por la Supercopa Argentina en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Partido en el cual los dirigidos por el muñeco estaban ganando 1 a 0, pero no lograban definir ese compromiso y eso ponía no solo en riesgo el triunfo, sino también la obtención de un nuevo título. Gallardo mandó a la cancha Álvarez, este ingresó en el complemento, marcó el segundo tanto y dio una asistencia convirtiéndose en la figura indiscutible de aquel cotejo. Y el otro punto alto es claramente sobre el final del semestre, los últimos tres partidos más específicamente, que con más de la mitad del plantel contagiado por COVID, él afortunadamente no se contagió. El jugador surgió de las inferiores del millonario, se puso el equipo al hombro, marcó un gol en el Superclásico, anotó el penal en esa serie, marcó otro tanto en el recordado triunfo ante Independiente de Santa Fe, donde River jugó sin ningún suplente y también dio la asistencia a Federico Girotti en la derrota, 3 a 1 contra Fluminense en el último partido oficial del semestre. Uno cree que fue ese sprint final el que le dio al delantero la posibilidad de ser parte del combinado nacional, tanto en la doble fecha eliminatoria, donde ahí sí hizo su debut, ingresando en el segundo tiempo en el empate 1 a 1 ante Chile, como también en la Copa América. Sus números en River son muy pero muy buenos. En 69 partidos oficiales disputados marcó 16 goles y dio 17 asistencias. En total participó en 33 goles en 69 partidos, o sea casi la mitad. Hoy por hoy no es titular indiscutido debido a que si el millonario juega con dos delanteros, estos pueden ser Rafael Borré, si es que sigue, y Matías Suárez. Pero sin lugar a dudas, no solamente es el primer cambio del equipo, sino que el muñeco lo tiene en una consideración muy pero muy alta. Volviendo al tema del principio y central de este video, que tiene que ver con su posible partida, un medio inglés manifestó que el Aston Villa, club del que hablamos en el inicio, podría estar ofreciendo alrededor de 17 millones de euros por el delantero. Una cifra que básicamente sería irrechazable si es que llegara a aparecer ese número, algo que no está confirmado y también como dije al principio, falta la reunión entre el representante del jugador y los agentes deportivos del equipo inglés. En caso de venderlo, al más grande le quedarían alrededor de 14 millones y medio de euros, poco más de 15 millones de dólares, porque recordemos, como dije al principio, River posee el 85% de la ficha del futbolista. Otro punto a tener en cuenta, en caso de que en las próximas semanas aparezca, por ejemplo, un ofrecimiento del otro club, que es el Ajax, ante igualdad o paredad de ofertas, seguramente el propio futbolista, si es que este desea irse, porque hay que ver efectivamente cuál es la decisión del jugador, hay que esperar a ver qué decide Álvarez, pero supongamos que esto sucede y el delantero decide partir en este mercado de pases entre el Aston Villa y el Ajax, y más allá de que por historia y quizás también por la actualidad, el Ajax es una institución más grande y relevante, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, yo creo que el futbolista elegiría jugar en la Premier League, que es muchísimo más importante que la liga holandesa. Como ya dije, será clave la reunión que tendrá el representante del futbolista con los agentes de estos clubes, si es que esto verdaderamente sucede, porque es ahí cuando tendremos una noción un poco más cercana, no sólo de cuánto es el dinero, sino también del momento en el que harían concreta este ofrecimiento, porque también, como dije antes, no es lo mismo que el jugador se vaya antes de octavos, o que se vaya antes de cuartos, o cuando el equipo ya esté hipotéticamente clasificado a semifinales o eliminado de la Copa Libertadores. Ojalá esto último no suceda, pero a mí me parece que hoy por hoy Julian Alvarez va a elegir que danse en River hasta fin de año, y ahí sí esperar que llegue un buen ofrecimiento. Bueno, para cerrar y dar mi opinión, y como digo, en todos los casos de jugadores que son pretendidos por el fútbol europeo, yo creo que River no debería vender absolutamente a nadie en este mercado de pases, no tanto porque no hay que dejar ir a los jugadores, sino porque creo que el periodo de transferencias en el cual River tendría que desarmar y armar el plantel, o hoy como está planteado el calendario tanto de la Conmebol como el del fútbol argentino, debe ser el de enero. Es por eso que estuvo bien que River trajera muchos jugadores al principio de año, pero que trajera tantos ahora para reemplazar a algunos que podrían llegar a irse, creo que sería un tanto un despropósito, porque a la hora de armar el equipo el primer partido importante ya es por la Copa Libertadores. Por lo que, salvo una oferta irrechazable y que el mismo jugador pida irse, yo a Julian Alvarez, aunque quizás no sea el primer titular, no lo dejaría ir. También es cierto que, como está con la selección argentina en la Copa América, hasta el 9 o 10 de junio, ojalá, porque es ahí cuando se juega la final de la Copa América, va a estar abocado a la selección, por lo que es muy complicado que una transferencia se cierre antes de eso, y solamente cuatro días después es el primer partido ante argentinos, por lo que yo deduzco que los octavos de final lo va a jugar sí o sí, pero como el mercado europeo cierra el 31 de agosto, y todavía faltan más de dos meses, es muy rápido para decir que se va a quedar, por lo menos hasta fin de año. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!